¿Qué probabilidades hay de que la situación en Venezuela acabe en una guerra civil? Nadie pudiera hoy decir con certeza una respuesta para esa pregunta. Todo depende del nivel de locura y de agresividad del Imperio del Norte y de sus aliados occidentes. No depende de nosotros, nosotros sencillamente vivimos en nuestro país. Pedimos que nadie intervenga en los asuntos internos, Jordi. Y nos preparamos para defender a nuestro país. Defender a nuestro país.